No llores, bueno, listo. El señor Facundo Nejanquis, ¿cómo le va? Director de Opina Argentina. Hoy le damos todos los cargos oficiales de todo el mundo. Todos, absolutamente. Un saludo a Lucas, como siempre, como corresponde. Sobre todo para molestar a una gente. ¿Cómo le va? Bien, el armonio. Muy bien, ¿vos? Bueno, yo la... Agundo le decía, no, pero ¿cómo? Y, pero hay que hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias políticas del huracán Alberto? A ver, separemos Alberto del peronismo. No, ya ahí estás. No, 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 no. ¿Se puede? Sí, ¿en qué sentido? ¿El ciudadano lo separa? Sí, ¿en qué sentido? A ver, creo que las consecuencias sobre la figura política de Alberto son definitorias. De todas maneras, uno tiende a pensar que Alberto Fernández era una figura ya con difícil regreso a la política, ¿no? Su figura había quedado en términos de liderazgo muy dañada. El final de su gobierno había sido casi una intervención por parte de los sectores con más peso dentro del peronismo para tratar de ver sobre el final cómo se recuperaba un gobierno que estaba muy deshilachado como imagen ante la opinión pública. Eso se expresó en ciertos acuerdos tácitos y no tan tácitos entre el kirchnerismo, Sergio Massa y demás, que terminó la candidatura de Massa. La imagen de Alberto sobre el final quedó muy desdibujada y nadie se imaginaba, como si quizás no podíamos imaginar una posibilidad de regreso de Cristina después del 2015 o de regreso de Macri después del 2019. Nadie imaginaba que Alberto tenía algún tipo de chance ni le había quedado ningún núcleo duro a la sociedad, pero lo de ayer creo que lo entierra además como figura pública, ¿no? Es como una especie de... Está bien, pero eso es Alberto Alberto. Eso es Alberto. Después... Y cómo él... Uno decía, poniéndose del lado peronista, bueno, listo, ya está, Alberto se fue, no nos puede hacer más daño. No. Pero sigue haciendo daño al peronismo, el tipo es imparable. Bueno, después viene el otro, entonces ahora separemos... Alberto es un caso. Después está el peronismo, el peronismo ha dado muestras a lo largo de la historia que se ha recuperado de muchas situaciones que han afectado a sus líderes y a presidentes. Se ha recuperado de Isabel Perón. Menempreso. Se ha recuperado de Menempreso, se ha recuperado de imágenes muy fuertes de... El Niño, El Cajón. Los bolsos de López, es decir... Los bolsos de López. Los partidos políticos en general tienen capacidad de sobrevivir a escándalos y a situaciones que afecten a algunos de sus dirigentes. Ahora, ahora, es cierto que Alberto sumió al peronismo en una crisis muy profunda porque es quizás el único gobierno peronista que terminó su periodo completo con una sensación ante la sociedad de que no hubo ningún momento de ese gobierno que pueda ser recordado como una etapa exitosa. Es decir, a diferencia de lo que fueron los momentos protagonizados por Perón, del peronismo protagonizado por Menem o del peronismo protagonizado por los Kirchner, que todos tuvieron etapas que la sociedad las visualizó como momentos exitosos, el gobierno de Alberto punta a punta no puede mostrar ninguna de esas situaciones y perdió ante la sociedad ese halo de eficiencia para gobernar y resolver los problemas. Entonces, a mí me da la sensación, Mariano, y les paso la pelota a ustedes, que esto, este hecho en realidad, quizás lo que profundiza es la necesidad del peronismo de encarar un proceso de alguna manera autocrítica, que no necesariamente tiene que ser salir públicamente a decir que se hizo mal, pero sí de discusión interna de su propia doctrina, de revisión de su propia doctrina, de revisión de alguna de sus prácticas y sobre todo al final del camino de renovación dirigencial, que es algo que toda fuerza política necesita al final del día. A ver, voy a hacer una analogía con la corrupción. En la década del 90 hubo un diputado, creo que era Varela Cid, que fue denunciado por corrupción, por el tema de los tickets. Había varios que fueron denunciados por corrupción. De los tickets canastas, ¿se acuerdan? Bueno, eso significó la muerte política en ese momento de... Pero después la corrupción fue como asimilada. Digo, hubo otros dirigentes señalados como corruptos, echados, que después van y vuelven y siguen. Hubo gente en los 70 que colocó bombas y terminó siendo diputados. Y quizás mataron gente. Buena pregunta. ¿Vos pensás que Alberto hoy comete una autovidencia de género y no se va a reciclar? Sí, yo creo que no. A ver, creo que hay temas... A ver, Mariano, nosotros vivimos en una etapa, es la etapa de la polarización, la etapa de la grieta, ¿no? Es decir, una sociedad que no es solo la Argentina, ¿no? Lo vemos en el debate político en Estados Unidos, lo vemos en Brasil de Lula y Bolsonaro. Es decir, sociedades que están polarizadas. En esas sociedades polarizadas, que se engancha además con un tema que estaban ustedes tocando antes del corte, es decir, donde hasta los periodistas toman partido públicamente. Cuando yo era chico, los periodistas se declaraban imparciales. Hoy, los periodistas muchas veces declaran públicamente que apoyan o sostienen determinado proyecto político. No es nuestro caso. Esa sociedad... Pero se ve mucho. Esa sociedad polarizada genera que uno tienda a ver mucho la paja en el ojo ajeno y poco en el propio. Es decir, cuando pasa algo en el campo adversario, yo lo resalto. Sí, pero... Por ejemplo, si veo la dictadura de Maduro, digo, es una dictadura. Ahora, si veo una dictadura de un gobierno que es amigo, me callo y no digo nada. Ahora, eso, Fabián, eso, Fabián, tiene como consecuencia que hay hechos que puede ser... Lo que Mariano plantea, ¿cuál es el hecho o cuáles son las fronteras a los límites para que alguien no pueda reciclarse y volver? Ese es uno de esos temas. El tema de la evidencia... Porque pareciera que la Argentina... No, no, no. Alguien vuelve. La evidencia de la foto. La evidencia de la foto. La violencia de género me parece que es mancha venenosa para cualquiera. Claro, hay temas que son, me parece, transversales. Hay temas que hay límites. Podés ser corrupto, afanar y todo y volver, pero... Y proponer bombas también. Es el familiar que te incomoda. Viste, vos hacés la fiesta de fin de año y tus hijos te dicen... El tío. Al tío que se emborracha, no me lo traigas más porque me arruina la fiesta, agrede, se pone agresivo. A propósito de esto, acordate la frase famosa de Bernie, ¿no? Al que trajo al borracho que se lo lleven. ¿Sabés qué pensaba hoy? Digo, habrá que llamar a Bernie. Ahora me olvidé de decírselo a la producción. Traigámoslo mañana a Bernie. Acordate que yo te pronuncié la palabra alcohol hoy, ¿eh? Traigámosla a Bernie. Fue uno de los primeros que dijo que Alberto no servía como peronero. Primero fue Bernie. Ojo que... ¿Te puedo hacer una pregunta, Facundo? ¿No creés que esto, que Alberto lo hizo, obviamente con un hecho aberrante, unió al peronismo o al kirchnerismo con el peronismo, parte del peronismo? Porque están todos encolumnados en la misma dirección hoy. En el sentido del rechazo y de la condena. Pero antes estaban muy peleados y ahora todos... Por eso digo, son esos temas en los cuales te empieza a poner incómodo tu propia familia. A ver, vuelvo al tema maduro porque me parece que hay una relación acá. En la década del 2000, a mí me tocó trabajar en organismos internacionales, lo de Venezuela era atacado por uno y defendido por otros. Ya ahora no se ve tanto esa posición. Aún los que pertenecen a la misma familia ideológica... Lo que pasa, Facundo, al kirchnerismo se le cayeron dos colunas vertebrales en 15 días. Bueno, está bien. Venezuela y el tema de género. Bueno, eso los obligará a una rediscusión y a un debate interno y cómo se posicionan de cara ante la sociedad. Lo más que debo decir que hoy, hay que ser honestos, un montón de luchadoras por los derechos de la mujer han sido clarísimas en la condena a Alberto. Incluso algunas han dicho, ¿y yo qué podía hacer? Yo no lo sabía. Bueno, eso también es cierto. Me parece justo decirlo también. Eso es algo que forma parte del plano de la intimidad. Uno no tiene por qué saber qué sucede entre el presidente y su pareja dentro de... Señor, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.